Conformando en Nonato Guerra, una tierra de progreso, el Edil Tomás Santiago Félix entregó en Puerto de la Cruz la primera etapa de encementado de la carretera federal hacia el canal. La vía de comunicación que requieren sus hijos y sus hijas que tienen que atravesar por estos cerros. Ya con este camino ya podrán caminar libremente para ir al CECITEM, para ir a la secundaria. Puerto de la Cruz es una comunidad pequeña que cuenta con alrededor de 250 habitantes, quienes expresan que por el tamaño de la misma, hacía tiempo no recibían grandes obras como el camino, que finalizará el ayuntamiento en una segunda etapa. El camino era como se ve a mi izquierda, de sacatones, de matorrales, y era una simple vereda para transitar caminando nada más. La inversión empleada asciende a más de un millón de pesos. Fue destinada del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2013, con la que se hizo evidente el cambio en 1.416 metros cuadrados de camino. El Edil reafirmó su compromiso ante los vecinos y pidió redoblar esfuerzos para alcanzar metas a su favor. Que sigamos trabajando a beneficio de su pueblo, que nos ayuden, que contribuyan al progreso de su pueblo. Yo creo que el gobierno municipal, su intención es de que sacamos lo más que podamos durante mi periodo, en cuestiones de las necesidades que tienen en caminos, en electrificación, y cumplirle lo más que se pueda. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.